El viaje hacia el distrito de Ituata es por la cordillera de los Andes, dejando atrás la cuenca del Titicaca para asomarnos a la cuenca del Inambari. Nuestro primer arribo fue al centro poblado de Tayacucho. A los pocos minutos llegamos a la capital del distrito de Ituata. Al día siguiente, después de dos horas de viaje en camioneta, amanecimos en la punta, hasta donde se trazó una vía carrozable y es el fin de la carretera. Desde este hermoso paraje hasta Corazón de Oro, hay dos formas de llegar. La primera opción es una caminata entre 12 a 14 horas por medio del bosque, bajando y subiendo montañas. Anteriormente era muy difícil, se tenía que caminar más de 12 horas. ¿De dónde a dónde? Desde los pueblos como Ayapata, Ituata, Coaza. En este caso te digo, directamente desde Ituata se tenía que caminar más de 12 horas. Uno de partir de las 2 o 3 de la mañana saliendo, llegaba a 5, 4, hasta 6, 7 de la noche aquí a la mina. La mayoría prefiere hacer un recorrido en una hora con 20 minutos. Un transporte motorizado, el que le cuesta 60 soles. Las habilidades que los mototaxistas han puesto y han mejorado el camino, donde hemos apreciado ahora. Entonces ahora el camino es más fácil. Ya no es necesario caminar porque solamente hay que juntar dinero para poder transportarse, llegar a este lugar en moto. Desde Uyunaje hasta aquí, un aproximado de unos 20 kilómetros, ya la moto transporta al pasajero. Una ruta que constituye un desafío a la naturaleza y un reto para cualquier motociclista. Son caminos hechos al borde del precipicio, que varían de 80 centímetros a metro y 20 de ancho, en un trayecto de 18 kilómetros. Un punto de descanso es Caxilio, al borde del río del mismo nombre. En el pasado se cruzaba sobre troncos. En la actualidad hay un puente de más de 30 metros de luz. Paso obligado de los mineros. El sistema de transporte emplea a 35 jóvenes. Cada uno conduce su propia moto. Ellos se denominan los águilas y se distinguen por el color del casco. Pero en tema de alimentación del almacén, también llamado, que todavía se usa asimilas de carga, hay que contratar mulas. Y las mulas tienen que trasladar la carga ahí, hasta las minas de oro. Por eso, en este lugar que todavía existe truique, el cambio entre el producto y la comida, el cambio entre el oro y las cosas, lo que ofrece, puede ser fruta, puede ser comida, puede ser víveres, puede ser ropa, es un truique que se practica. En esta ocasión, debemos adentrarnos en los problemas que asume Ituata, tras la captura de presuntos responsables de los hechos de sangre más impactantes a mano de criminales. Estamos en el lugar Corazón de Oro, Mucumayo, comprensión del Ixito de Ituata, en la jurisdicción de la comunidad campesina Upina. La gran mayoría de las personas apuestan por una sobrevivencia, por falta de empleo, ciertamente muchos, con ciudadanos peruanos de la región, de la provincia de Carabaya, de otras regiones, inclusive, están buscando su propio empleo en este lugar, por falta de empleo.